¡Suscríbete! Conductora, productora, coordinadora, empoderada Y les doy la más cordial de las bienvenidas a este portal de Belén Convertido en antro, Barman Dujanevsky Yo estoy súper feliz de que estemos otra vez Otro viernes irri, viernes irri sabroso Viernes irri enchufable porque hay que enchufar las lucecitas de Navidad Viernes irri enviernable porque pues hace frijol, ¿no? Y hay que quitarse ese frijito Viernes irri encucharable pues porque de cucharita está más sabroso, ¿no? Ya estamos aquí, ya estamos aquí mi gente Otra vez nuevamente, miren Aquí en este programa en donde los conductores no serán peces en el río Ah, pero ¿cómo beben y beben, eh? Claro que sí, hoy es viernes 18 de diciembre Son las 22 horas con 8 minutos De la noche estamos totalmente en vivo Y yo les agradezco mucho su presencia a este programa Ya sabemos, ya sabemos que estamos en épocas de posadas Ya son las épocas de posadas Pero desafortunadamente por este asunto de la pandemia Pues no se puede Nada más que usted, por favor, aunque no pueda hacer posadas Eso sí, reparta la colación Esto no es pretexto para que se pierdan esas bonitas tradiciones, ¿ok? Yo ya la repartí ayer como estas horas ya la había repartido toda Ok, bueno, pues es momento de presentar a estos peregrinos que me acompañan Por supuesto que sí Y que venimos todos juntos a pedir la esposada Pero en su corazón Y en su preferencia Primeramente quiero presentar a mi malvada hermanastra Rosa Isela Vargas, ¿eh? Y por supuesto Quiero presentar también Alguien que a partir del capítulo anterior Ya es conocido como el señor producción El señor amabilidad El señor ya no se ponga tan pedo Ya no lo vamos a llevar a su casa Ah, él es Jonathan Ramírez Ok, pues bueno Creo que es la hora La hora sabrosona La hora de acomodarlas Pero, ¿qué creen? No es El bar En estos momentos Mira, ahí tenemos Allá atrás Y se alcanza No se alcanza a ver Pero ya tenemos así como Cuando es la mesa de dulces en las bodas Que todos van sobre la pinche mesa de dulces Exactamente Dicen Ya se abrió la mesa de dulces Güey, como pinche maravilla Para punta Todos sobres a la tasque Entonces, bueno Sobres, sobres, sobres Pero no como una tal Carla que conocemos Claro Porque si ella no se hubiera estado cogiendo Al marido de su mejor amiga No hubiéramos No tendremos pandemia No tendríamos coronavirus, ¿eh? Pero alguien con sus pendejadas, ¿verdad? Ok Y bueno Pues mientras Vamos acomodándolas Porque ¿Qué quieres? Esto urge Este, pues empezamos con Chelita, ¿no? Empezamos con Chelilla Porque también Tenemos un surtido rico Este, en esta ocasión Pues como nos sobró un poquito de Pues del veneno de la vez anterior Sí, semana pasada El área de la barra Está el launch allá afuera El área de fumadores No hombre Un chingo de cosas Oigan Bueno Pues que Que especial El de la semana pasada, ¿no? Si ustedes no lo vieron Está aquí en Facebook Y también está en YouTube En YouTube Lo dividimos en tres partes Muchas gracias, señorita La primera La segunda Y la tercera Porque las mejores trilogías Vienen en tres ¿Sí o no? Nada más no hagan tríos Como los de la Carlita Gracias De los tríos amorosos Donde se andan chingando Al marido de Claro, claro De su mejor amiga Los mejores tríos Bueno, a lo mejor En este En Pornhub y así Pero No hagan esas cochinadas De estarle bajando El marido A su mejor amiga Y menos cuando tenga cáncer Pero bueno Mientras tanto Mientras ustedes se conectan Si ya están Saludados Gracias por vernos Salud Hola gente Ya regresé Pero creo que no me veo Más para acá A ver Jálate para acá Más para atrás Ándale Sí Ahí estamos Ahí estamos bien, ¿no? Creo Ok Este Bueno, pues Qué show de la semana pasada Qué buen show Qué desmadre Estuvo Prolongado Pero nos divertimos mucho Angie Casi nos roba el Claro Se cansó de hablar de ella Gracias por venir Angie Hola Angie Sí Bueno Este Casi nos roba La atención Pero Casi nos roba El título de Rival más ebrio Exactamente Pero yo saqué la casa Porque sí Ella Nos salvó A todos Pero pues Yo creo que el rival Más ebrio Fui yo al siguiente día Güey Primero que nada Gracias gente Del Barmo a la fama Por la oportunidad Que me dieron De hacer Show de stand-up El pasado sábado Qué chingón Bueno Qué, qué, qué Buena noche Me Súper divertí Cabrón Ustedes se dieron cuenta Que salí tan divertida Bueno con una pinche sonrisa Como si me hubiera tragado El gas del guasón De ese que te dejas y todo Pues el payaso seguramente Sí Pero eso Eso ya no lo vimos nosotros Exactamente Bueno En su lugar En su antro En su negocio Pero también A toda la gente A Isaac A toda la banda Que se Bueno pues me estuvieron Este Tratando muy padre Gracias por las chelas Estuvieron buenas Gracias por todo Ahí han dado un volteón Están De Probamos de pango Y este Arrío de fresa Y Tamarindo Está Es una chulada También por supuesto Quiero agradecer A esta niña Abril La mesera Que trabaja ahí Muy agenta Muy linda Muy chida Abril Muchas gracias Excelente servicio Exactamente El DJ Que me estaba poniendo Ahí mis canciones De Stromae Que le estaba pide Pide y pide Le estaba poniendo La chela Le estaba poniendo Las canciones Y ya vayas Imaginarse Qué mal le estaba poniendo Yo le estaba poniendo Pues el agradecimiento Por supuesto Claro que sí Por eso hoy Me voy recatada Muy a casa Ahora sí Vengo así No, no, no Todo tranquilo Claro Sí, sí, sí Porque si no llores Niño Dios Sí, se enoja Y se pone triste Y se pone triste Y no le trae regalos Y baila el pasito perrón Y baila el pasito perrón Eso más bien Nos estamos recuperando De la pandemia Y aquí no hemos aprendido Nada en esta pandemia Sí Oiga, pero Sí, o sea Qué chido Qué chido público Estuvo bien chingón El público Muchas gracias Pero bueno Pues vamos a entrar En materia Exactamente no pasito perrón Digo este Navidad Navidad Es nuestro Claro Claro Estamos a Algunos días ya Pues de celebrar Un aniversario más Del nacimiento Del niño Dios O nomástico O nomástico De su cumple pues Sí Del cumple De Jesús Entonces Pues hoy vamos a hablar Precisamente De dos cosas Que son muy características De estas épocas Las posadas Chingonas De esas buenas Bonitas Baratas Exactamente De las de antes De barrio De las de antes Por favor Y también este Pues de los Intercambios de regalos Intercambios de regalos Con la familia Intercambios de regalos Con los amigos Con los asesinos En la escuela También En el salón de clases También se daba Yo A mí sí me pasó A mí sí En aquellos ayeres Mira En ese era como un comodín ¿No? Porque básicamente En esos ayeres A menos que fueras A escuela nice Este Tu intercambio Era de Ten tu paletita ¿No? Si yo te compré De corazón Y tú me compraste Una de cerveza De semáforo O de semáforo A veces Que te cortaba El pinche Este El El de acá ¿No? Porque tenían Una sierra El cachet Sí Tenía una sierra No sabes Con cuáles Este Yo me sangraba La lengua Con las pinches Chupapop De la Tutsipop La que tenía Este Chiclocentro ¿Cuántas chupadas Se necesitaba Para llegar En Chiclocentro Hermana? Una Dos Ya Hasta la chingada Sí 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 Eso nos enseñó Nuestra niña Es llegar Al Chiclocentro Pero Este La verdad Es que Sí Este A mí Sí me tocó En la prepa Un intercambio Y sí Fue más o menos Así de Pues que te guste El equivalente Ahorita De 50 baritos ¿No? Ah Ya estaba Claro Para la prepa Ya estaba Claro Y para los tiempos Estaba todavía más Claro Ok Te podías comprar Un desayuno En Tiffany Sí Con 50 pesos Era la época De la gran depresión Ya sabes Claro Sobre todo La mía Ok No pero este Además o sea Yo me acuerdo Que en ese intercambio Y eso bueno Sí Fue un detalle Culero wey Porque Rolamos todo el salón A todos nos tocaron Regalos A mí me regalaron Pues algo chido Me regalaron un disquito Pero este Eh A la última persona A quien le tocó Regal Eh Que le regalaran Era la chica Espérate Era la chica Eh Gordita del salón Súper seria La chica Superiosa Capaz Porque siempre Siempre es así La que La que quiere convivir Integrarse Y así Ándale Sí Porque son los dos En mi caso Fue un wey Fue un wey El que siempre es así No pues miren Amigas Vamos a hacer esto Y todo Sí Bueno El chiste es que esta chava Este Pues era la gordita Estudiosa del salón La seriecita Y le tocó Y le tocó un pinche patán Que llegó sin regalo O sea Todos recibimos regalo Ella dio su regalo Y todo Llega el pinche patán Mi regalo para ti Es mi amistad Y le da un abrazo Y yo así como Todos chicas Mi padre Sí Ya me imagino este cabrón Invitándole a salir De amigos ¿No? Sabes que te regalé mi amistad No cabrón O sea Jamás en la vida Le iba a volver a hablar A la chica esta O sea No no Esta chingadera Yo no la quiero Así lo hubiera dicho ¿Verdad que sí? Tu amistad Mira cabrón Métetela por el culo A mí me traes algo Si no trajiste Ahorita tienes tiempo De otra semana Órale Te espero Pero O que se dispararon En desayuno Mira oye La neta Este Se me olvidó Pero a mí te invito A desayunar Así chingón Ah pues mira En chinga Porque eso es creatividad Vale por un desayuno No Vale por un desayuno Vale por una ida al cine Vale por No sé Algo Por una golosina Ahí está Cuando quieras Me lo cobras Y yo cumplo O de esos Regalos románticos ¿No? Ten tu cuponera ¿No? Vale por una salida conmigo Vale por un café Vale por una cena Ándale Sí, sí Vale por un delicioso Eso Eso sí Está bueno Para cantar Eso sí Para quedarse Claro Pero Así Chinga su madre Ándale Sí Pero también Pues depende Era la gordita seriecita del salón Pues no No le iba a Ay Mira Dicen 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 Las malas lenguas Que son las que más le echas Porque no tienen mucha oportunidad de hacerlo Entonces cuando tienen la oportunidad Sí, lucen Cuando se suben al pinche caballo mecánico Al toro mecánico Lo dominan Eso También pinche Este Pinche toro mecánico Ahí Sacando uno Chinga Sí, todo el tiempo Cabrón Sí, o sea Ahora termina diciendo Mi amor ¿Qué haces aquí? Se te van a partir tus rodillas Sí, sí, sí No, terrible Estuvo muy lamentable Ese intercambio Pero bueno Efectivamente Una cosa muy Este Característica de los intercambios La paletita de corazón O la paletita de cervecita Una vez Ahí va esa historia Órale Un cuate Un cuate ¿Qué hizo? Este La chica Pues obviamente Aquí súper espléndida ¿No? O sea Es decir Intercambio A la par ¿No? Porque luego por ejemplo Es así A ti te toca darle a él Y luego tú a ella Y tú a no sé qué Y así O sea Y luego lo das algo bien chingón Y te llega del otro lado Bien culero ¿No? Claro Clásico En este sí fue O sea El que te toca Es intercambio entre ustedes dos ¿No? Nada de que A mí me dan Y yo les doy Un pinche cojedero Por todos lados ¿No? No de eso Ok Así Está bien Cojemos todo Entonces No Entonces No lo sé Pero qué fue la referencia Es que solamente Se me viene solamente Ay ya me evidencié Ya lo sé si viste Ya lo sé Sacaste el código postal Hermana Pero cabrón Es que se pega tú Se pega Se pega Ajá Y luego Llegó Y llegó con este Con un oso así Grandote Y que su Y que su Este corazón Dentro de un globo Así Chingón Así Bonito ¿No? Yo creo Esperaba que O sea Esperaba que La correspondencia ¿No? Aquí tienes tu osito Y mi osito ¿Qué onda? A ver Mata al oso Venga Ándale Sí 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 O sea Fue indirecta Guiño Guiño Te doy un oso Pero no es Este oso El que te quiero dar Este oso Es el que te quiero dar Exactamente Échame el oso encima Quiero sentirme Dicaprio Ándale Entonces Haz de cuenta Que el otro Ya así No hay muchas gracias No sé qué Recibe así En su enorme oso Lo pone a un lado ¡Tarán! La paletita Y así con su Con su papel De libreta O sea Porque ni siquiera fue Para cortar una hoja blanca ¿No? Traía hasta la Picha rebaba Esta de De la De la De la De la Así de Felicidades Bien Y todo así de Hijo de tu pinche man Porque aparte de todo Le gustaba ¿No? O sea A ver A ver Creo que me perdí en algo El oso se lo regaló Ella a él O él a ella Ella a él ¡Ah! Ok O sea Vaya Vaya Yo quisiera una indirecta Vaya Siempre es una indirecta Sí La pucha Ahí te va mi oso Claro O sea Quiero que te montes En este osito Cual si fueras Vladimir Putin ¡Cabal! ¡Órale! ¡Vámonos! Y con la vacuna atrás Así que Cabalgando Cabalgando Hacia el horizonte A pecho desnudo Con el horizonte Y un atardecer De fondo Por los montes De Siberia ¡Chilado! Y así es De así al oso ¡Uuu! Pues mira Quería el monte Venus Ese es Yo creo que Si lo quería Explorar Pero Quería que ese No explorara Totalmente Si hubiera sido Hombre De así Así Y dijo No la chingada Este güey no le conviene Claro que Eso se aplicó El amiga Date cuenta Y de la chingada Sí Además O sea Yo creo Imagínate Si la chava Hasta Taló el monte Ah Puede ser Puede ser A lo mejor Hasta Hizo una Deforestación Para Órale Para que cabalgue Mejor Y este hijo De la chingada Su palerita Eso es No tener Ni tantita Madre No lo hagan Gente De verdad Tengan Tantita Mira Así Así de madre Cosas culeras De Posadas ¿Y esto? Intercambios Sí Intercambios Sí Cada año Nos pasa O cada año Le pasa A alguien conocido O cada año Alguien la aplica Y de todas formas Cada año Lo hacemos Exactamente Lo feo de los intercambios Son los regalos Que Aplican El famoso Roperazo Ah claro ¿No es lo que es el Roperazo? No A ver Échale A ver Aquí Para nuestro amable público Ilustramos Claro El Roperazo es Cuando a ti te regalan algo Y lo dejas ahí guardado Porque no te gustó Ah Ok Entonces Pues lo dejas guardado Ah Pero Dices Uy Tengo el intercambio No Voy a gastar Me enganche Para acá Me voy a deshacer de este regalo Todavía hasta tiene la etiqueta Y eso es un Roperazo Eso es un Roperazo Aplíquenla Reciclen amigos Reciclen Ok Y aquí no solo nos divertimos Ni no solo nos emborrachamos También aprendemos El Roperazo Aprendimos una nueva palabra El Roperazo No, no, no Seguimos en línea Ah Ok Es que nos sacó de onda La nueva tecnología Ya saben Es que Este programa Pero este programa avanza para usted Tomita Tomita Señora Fodonga Señora Bonita Que nos ve Caballero Pansón Futbolero Y Chelero Para usted Estamos progresando Que onda Regálenos Un view Un comentario Coméntenos Que están haciendo ahorita Además De echando a perder su viernes Pues No hace charla a perder Creo que Tener compañía Con quien me ver Si usted Está Ándale 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 Con una hojita De color Efectivamente Así debería de ser Verdad Claro Por supuesto Pero Es que Te digo Luego hay gente Muy muy culera A ver Yo me acuerdo También De una empresa En la que llegué a trabajar En donde los fines de año Cada fin de año Iba así Como que la fiesta De la empresa Iba bajando De calidad Pero de una manera Exponencial Cabrona O sea De un año Llevarnos Este grupo Dos grupos musicales Y bailar La persinada Al piso La sandungueada Todo así Ya sabes Llegabas Pero Echando tiros Y luego Al siguiente año Comediante Y lucisonido Estando Pero dirás Estando Pero Claro que sí Le bajaron cabrón A la cadera Bueno sí Perdón Sí Yo todavía No estaba en el ambiente Todavía no No sabía De este pero Pero Si Si no Ahorita dirías Ah si es pinche chingón Show Mejoró Al siguiente año No Hubiera estado así Que Que pinche chiste Le puedo robar No 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 si hay que ser originales En esto uno se da cuenta Cuando anda de pinche Plagiario Y eso no está chido Aquí nos plagiamos El concepto de beber Es este Es Explícito De todo México Así que Perdónenos ustedes Así es Efectivamente Pero bueno Este Luego al siguiente año Fue comidita En los jardines De la empresa Así Sí Gracias De que el espagueti Frío Ah Este Una pinche cosa Así como trozo de carne De dudosa procedencia Con una salsa dulce Encima De todavía más dudosa procedencia Para disimular Que la carne Ya lleva varios días Este Almacenada Y sacada Y volvuelta a refrigerar ¿No? Digo A ver si A ver si no detectan Que está medio echada a perder ¿No? Échale más salsa Sí 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 Una cosa Bastante nefasta Ahí estamos sonando Chino Ok Sí Estamos aquí Vigilante Siempre Pero bueno No Una cosa Nefasta Güey Y de Y de Regalarnos Así Este En un año En donde yo estaba Nos regalaron Este es Para mí Gracias Sí 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 Unas mochilitas Bonitas Caras Chingonas Al otro año Ah Bueno Pero por lo general Llenan unas pinches loncheras Más corrientes Con el logo de la empresa Si usted ha trabajado En esa empresa Seguramente Se las cacha Ya sabe de qué A qué empresa me refiero No hombre Una cosa Que fue Desgraciándose A tal grado Que cuando yo me salí De esa empresa Y ya me contaban Mis amistades Ahí No güey Hubieras visto El pinche convivio De fin de año Una cosa Güey Que así Como que Del asco Salud a ella Salud 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 Todas A todos Y a todes Que nos están Viendo A mí Es que a mí No me ha tocado Vario Así convivio Mucho de Trabajo Sí No eres tan convivio Dodín Sí Pero no No fue tanto Tanto así Porque nada más Hacían un convivio Dodín al año Que era precisamente El de navidad Y era una empresa En aquellos ayeres Donde yo trabajaba ¿Qué te gusta? De 50 personas Y entonces Te decía Decentemente Grande Madre ya me están salando Las medias Mejor me la quito Entonces En esas 50 personas Te hacías Que la támola Tó, tó, tómola Y a ver Que tiempo tocaba ¿No? Ya sacabas Y ahí Eran más listos Porque decían A ver Pon tres cosas Que quieres En el rango De este precio Y este precio Ah, eso está chido Eso está muy bien Claro El pedo era Cuando te tocaba el jefe El patrón El mero dueño De la empresa Pero también Tenían el mismo rango ¿No? Pues claro Todos coludos Todos coludos También Pues sí Pero no ibas a quedar mal Con el jefe ¿No le ibas a dar Una tacita De chocolates De dulces ¿No? Claro Porque si Por un frase En la farmacia Que los pinches chocolates Ya son Del año Antepasado Claro que sí Y porque Dime ¿Los que sí le dieron Un regalo chido ¿Tuvieron aumento? Sí Ah, entonces Sí valía la pena Sí O un par Que sí le dieron Un regalo bonito Y mira Así bajito del agua Mi jefe Qué pesito Las manos No, las patas Claro Pues no me puedo Alcanzar ahorita Las patas Para estármelas Y así Besando ¿Verdad? Es de Pues nada ¿No? Claro Qué clásico Güey Y pues ya La fiesta Y así Y así Siquiera llevaron Acá Grupo Cumbiancherón Acá Salosón No Era Este Uno de los empleados Que también Era 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 El almacenista Pero era El conductor Pero era El DJ Pero era Era todo ahí El multiusos Ajá Sí, sí Así como que A ver Este Y él puso Sus Sonideas ¿Verdad? Sí El Gutierritos Órale Chíndale Órale ¿Qué pasó? Nos fuimos ¿Qué pasó? Ahí estamos Ahí estamos Todo bien Oigan Este Bueno ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver Este Las rifas Claro Eso Sí es cierto Las rifas Vane caballero Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida Bienvenides Bienvenidos Todos Este Las rifas De regalos Las rifas Creo que Sí es un volado O sea Sí es Este Hay empresas Que sí se lucen Y hay empresas Que así de Híjole joven Este El árbit Pues le va a tocar O día completo O medio Ya el 25 ¿No? Sí Bueno ¿Sabes cuál era Cuál era así Como que muy característico? Aquí Ajá Este Cuando por ejemplo Veías las pinches Pantallotas Las laptops Las tablets Y un chingo de licuadoras Y un chingo de cafeteras Y tú estabas esperando Así como Mínimo la tablet Güey Y te sacabas Tu pinche cafetera Así de Güey Yo me puedo Para un poco bueno Sí, claro Por supuesto El año pasado Todos estaban peleando Porque el gran premio En el trabajo actual Es de una gran Qué bonita pantalla De 50 y tantas pulgadas O sea Una pantalla muy grande Eso está toda madre Claro Los demás Eran que De una laptop O este O sea Son cinco televisiones Son cuatro pantallas Algo así Eso está toda madre Una laptop Y entre baterías Y la tetera Y lo que te decía Como 50 juegos De vajillas Pero ahí les va Ahí les va No todos Acabamos regalos Ese es el pedo Ese es el pedo Sí, por supuesto Con las manos vacías Que me toquen Una cobija Por lo menos Ándale Sí, la cobija de tigre Por lo menos Alguien les dice Que en su anterior trabajo Eran chidas Las asesinos convivios Los mandaban a hacer Pero en la penúltima cena En la que fue Mandaron por tacos Sí O sea Dijo que luego Baja la pinche calidad O sea Pero mira Por ejemplo Pero depende de que tacos Exactamente O sea Porque puedes tener Una cena decente Con tacos Y bien sabroso Díganme que ahorita No se están chingando Los taquitos O no quisieran Estarse chingando Los taquitos Claro ¿Qué dices? Pero Por ejemplo A mí la comida gourmet Se ve yo Muy poco Cifío No sé Pero No me gusta tanta Porque te dan Unas pinches porciones ¿No? Es que somos Gorditos profesionales Luego Luego que sí De que Martita de contabilidad Organizando la posada ¿No? Y así de Y qué van a querer De comida cena ¿No? Y ya saca todo el menú Que Que este Que pasta Al Alfredo De no sé qué Al Angie Sí Como a cierta persona Que vino a humillar Al pobre La semana pasada Con su espagueti Al Alfredo Dice Por cierto Un mensaje de Angie Digo No por hacer referencia Si nadie quiere darle De intercambio al jefe Y quien le toca Siempre quiere hacerle La barba Pues claro Por supuesto Hay que quedar bien Hay que quedar bien Con San Patrón Pero te digo Si es reditable Puede Puede Claro que es reditable No te corren Bueno De todas formas Este Bueno Muchas gracias Qué bonito regalo El suyo Vayan a la vista Pero qué tal Tres minutos después A donde Así como Ah hace rato Que vi un meme De los del Spiderman Del Peter Parker Ajá De Oye Mary Jane A ti también te tocó Este doble aguinaldo Peter Fue tu aguinaldo Y tu liquidación Son una genialidad Me encantan Esos piches memes Sí Sí Pero bueno Imagínate a lo mejor Que a lo mejor No Te toca darle al jefe Pero eres la secretaria Y todo el año Le has estado dando el regalo Uy Qué pedo Ese sí que llegó ¿No? Ese ganó Dice Que él se ganó Una sábana Está chido Una sábana Pinches cosas ¿Sabes qué tan caras Están las pinches sábanas? Lo que te voy a decir Es que es una de estas De esta marca De Vianney Y estas madres Sí 900 mil barros Y dices ¿Qué? Dice No bueno También Sí Saludos Mario Saludos Pero sí O sea Por ejemplo Mira Si te ganas un cobertor Mira Lo que te saques Dices Ya chingué Ya valió la pena Haber venido Porque Ah Eso también Es muy clásico Que llega Que si no llegas A la rifa O si te fuiste Antes de la rifa Telapelation ¿Sabes qué? Telapelation Porque siempre es el típico Así de Güey No mames Ay si me saco algo Me das Te dejo mi boleto Ándale Sí Así de Estado Kike Sandoval Hola 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 Salud Salud Uh Premios bien chingones Ajá La neta Si está chido Una sábana Claro Sí Neta Mario En serio Ponte a buscar en internet En Mercado Libre En Vianet La página muy carita De Providencia 300 barros Sí O sea La sábana Y eso es una sola sábana Porque luego el juego Que 500 Que 600 Ajá Porque la sábana de caja Luego la sábana de no sé qué Y aparte las La funda de las almohadas Si quieres para las almohadas Extras te cobran más Uy no 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 Salen carísimas Depende de la calidad Porque no hay unas La sábana termina a un lado Y tú así desparramando la cama A mí me pasa wey No sé O sea No sé qué tengo Porque esa sábana Nunca quiere amanecer conmigo Chingado Siempre amanece tirada en el suelo Ah claro Es que tú te mueves mucho Guiño 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 ya No Bueno O sea sí Pero es que también No son pinches sábanas Así de una pinche calidad Que te acuestas Y truena un chingo De tonta estática De que son puro pinche poliéster Bueno es que dice Mario Que este Unas sábanas bien sencillas A comparación de un rey Que dieron O sea ¡Pau! ¡Hasta bien! Es que nada de nada O sea de nada Hazlo hasta chingo ¿No? O sea Bueno déjame decirte O sea Rifas vergas Las de los maestros Hace algunos años En el día del maestro Hasta un bocho Riffaba wey ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree que si el próximo viernes Unos pulques o qué? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro wey! ¡Qué chingados! ¡Vámonos! Allí dice que le tocó Una vez una cobija Pero no sabe ¿Dónde quedó? O más bien que no preguntemos Guiño guiño ¿En casa de quién dirás? Sí Claro Es mejor que te den Que tu bonita tetera Que una sandwichera Que una plancha Que una licuadora Algo A nada Claro ¿Plancha o planchón? ¿O planchón? O sea Ustedes agarren O sea Diría ahí por ahí Este Dios no me des Nomás ponme Donde pueda agarrar ¿Donde? Ay chingados Y lloraron Sí Porque es muy clásico Que después de dos Tres cumbias Así como que A la compañerita Al compañerito Ya no lo ves tan ordinaria A Samarito Ya no lo ves así Tan Este Tan 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 Nojón ¿No? A Martita la de contabilidad Ya le está dando Como que Bueno Si es buena gente Ándale El viejote Me va a quitar un ratito Pero Se aguanta ¿No? A la compañera La gordita Así Este Impresame la estrella Dijiste A la gordita Que te saca así De estatura Y que tú estás así Dándole vueltas Y de pronto dices Si está simpaticón Así tiene bonita sonrisa Así Va que va Y que nos la vamos A curar allá Claro que sí Mi Quique Por supuesto Saludcita Por cierto Salud 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 Sí Sí Aquí estamos pendientes De todo De todo Claro O sea Todo Todo Pendiente de las acciones Chingao ¿No? Vámonos Claro Pero sí Estas Son las Cosas chidas ¿No? O sea Yo la neta Una vez sí Tuve una rifa Bien vergas O sea Fue Rifa De empresa Vergas Sí Vergas Fue una rifa De empresa Pequeña O sea No dieron Que las teles Y que así Que la chingada Dieron Que el pavo Que las botellas Que un six Que más alcohol No, no es cierto O sea Sí, sí Sí dieron un chingo De alcohol Pero así Dieron así Detallitos Que sabían Que Si le cae A tal persona Le va a gustar Un chingo ¿No? Así Van a torner Pero bien pensados Y todo el pomo Invertido en la posada O sea Así Compramos un chingo De alcohol Nada más Para la posada Y ya después Fue que así De Güey Ya se acabó El alcohol Chonda Sacas tu Tu rifa Sí Güey Como no No Pero en esta empresa Que les digo O sea Aparte De que fue Chafeando No permitían Que hubiera Chupen la fiesta Entonces Te salías Del salón Ibas Te echabas Dos, tres Caguamitas O comprabas Tu pomito Estaba ya En la bola Fuera Ya te entonabas Y regresabas Y ahora sí ¿Qué está sonando? Que nadie sepa Me sufrir Ah, qué bello Órale Vámonos A darle la vuelta A la cubía Ya salías Con el pinche frío Y así Ya Cada salida Regresabas Mucho más Héroes De lo que deberías Exactamente Que te pegaba el aire Que tus 17 años Bueno Pero en tu empresa Bailar Donde yo Así he trabajado Así Harto hombre Ninguno se anima Así Como Como Fiesta de secundaria De un lado De un lado Los hombres Y de un lado Los hombres Sácala No No En una ocasión El jefe dijo Ay no, no, no Se van a sentar Como yo digo Mujer Mujer Hombre Mujer Mujer Ay no más Fuerte 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 La pinche Los haga bailar María dice Que jamás había estado En una empresa En una rifa De una empresa Porque no No Mujer 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 Claro que sí Felicidades Bienvenido al mundo De la amargura Bienvenido a nuestro mundo De los perdedores Lamentablemente este año Seguramente no obtienes posada Pero Pal que sí Que sí tuvo Así Pues sí ¿No se sacó la sábana? Me emocioné con los premios Y la sábana Ay Sí me rompió el corazón Ay Pues sí Es que te digo Pues sí Por lo menos Un buenecito Contízalo ahí En serio Están bien caras Mira Aunque sea una cafetera Una boya presto Mira Yo no digo lo de la cafetera Porque se me hace el regalo Más inútil de todos Ay Una tetera Estaría bonito Una tetera Pues sí Igual Con mi asaca Y no sé qué Sí Soy una tetera Y no sé qué Chingados Pero Sí me emocioné Ay Güey Pues sí Se siente bonito Cuando Por trabajar Te regalan algo Y más tú Mario Que tú sí tienes Con quién usar Esa sábana Cabrón Una que Está aquí Toda abandonada Chingada Yo que he tenido Una vida tan difícil Cabrón A ti por lo menos No te levantaba tu papá Los sábados Para acompañarlo al golf Güey A mí sí Oh sí De la chiqui Yo sí 18 hoyos Caminando Chingada 18 hoyos Cabrón Horrible No Mi caso Sí Es para Mujer Casos de la vida Real Si estaba De harta Fue a calidad La sábana Mario O nomás Nos estás Cuenteando O nomás Lo estrenaste Y se rompió A la vez No seas tan fogosa Y te voy a lanzar Oye Hay que quitarse los tacones Oye por cierto Anita caballero ¿Cómo estás amiga? Sí 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 Está como mi chiste ¿Por qué está cogiendo Con tacones? Te voy a dar en la madre A sus sábanas Güey Pues oye Que no aprendimos nada En esos shows De stand up No manches Claro güey Te tocó Sin tacones Te tocó Cuando estrené Ese chiste Güey Para empezar Salud Sí 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 A ver ¿Qué onda? ¿Qué más comentarios Tenemos? Ay mira ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si estás Abandonada Porque quieres Que aquí los tres Juguemos al golf En tu hoyo Y a mí Y a mí Y a mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchemario! ¿Eh? ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué pervertido! ¿De qué? ¿De qué número El palo? Pues si se puede El más pesado Ah mira Yo nunca he jugado Golf No pues yo Es que tú tuviste Una buena vida No tuviste Que levantarte A la cita de la mañana No tuviste Que levantarte A jugar golf Chingao Lo bueno es que Eso me enseñó A valorar la vida ¿Eh? Claro No sí sí Si te cambia La existencia Chingao Luego termina Casándose con alguien ¿Qué le importa? Que le importa más Sus zapatos Su tenis Fospo Fospo Sí 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 Pero o sea También la historia De ella es muy dramática Se le fue su chanque Al mar Claro Perdió su icon Sí y su medalla De San Benito Cualquiera te destroza Eso güey O sea la verdad Por ejemplo Yo uno de los momentos Más difíciles Que tuve en este año Fue cuando Este Ya no encontré Boletos Para el gran premio De Shakir Para ir a ver El grupo de Checo Pérez Ayer Salud Salud ¡Corona Bueno! ¡Corona me lleva la chingada! No es cierto amigo Nomás se me dio La La agripación Cuarentena Este Intubación A la verga Salud 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 Sí 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 Date unas gotas Del Este Del Me voy a desinfectar Pero en delantita Sí 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 a ver Échate Buena vida sin golf Sí mi malo O sea la verdad O sea si a ti tu papá No te llevó No te llevó al golf Este No te levantó En los sábados Para jugar 18 hoyos Agradecele a la vida Te quieren Te quieren Te aprecian Chingao Tú sí fuiste hijo deseado ¡Claro que sí! La estornudación No es síntoma ¡Osh! Es síntoma de otra cosa Lo bueno es que aquí está Mira ¡Ay! Yo que tú Salud Salud Yo que tú le revisaba el celular Chinga su madre Está grabado Lo dices ¡Verdad! Dice ya Lo tiene más revisado Pero bueno Esa huella Mira Ya desbloquea Lo que sea Pero bueno Que no quede huella Que no y que no Que no Claro Claro que no Pero te digo Esas son cosas chidas De las posadas ¿No? O sea Porque cuando las hacen con cariño Que te toque así Que una botellita Que tus hijos Algo ¡Está chingado! Claro Mira También depende Que tus sábanas No te quejes Que te conozcan O sea Que te conozcan esos gustitos Ahora Pero estamos hablando Solamente de Ahora nuestra adultez Las posadas también estaban chidas Cuando éramos niños Ah no Los aguinaldos Mira A ver La piñata La piñata Ahí te va Una experiencia mía Siempre que partían la piñata Yo terminaba mínimo Con dos, tres dedos pisoteados Nunca les pasó No Yo creo que los pisaba Yo creo que los pisaba Este era el culero Que pensaba así Porque yo era así De que iba por los dulces Y verga el zapato Es que tienes que ser inteligente Y chinga Yo primero dejaba Que se clavaran los chavitos Y luego así Verga ¿No? Así Y ya está Yo era esa que dejaba Que los niños se sentaran Y empezaran Tras, tras, tras Y hacia Y por abajo Es arriba Porque mira Una es chiquita Pero es mañosa Sí, sí, sí No manches Claro que sí Sí Pero yo sí O sea Yo sí Metía las manos Y de pronto Alguien ahí Recogiendo dulces Y verga el pinche zapatazo No Yo me acuerdo Que una vez así Salí con un pinche bonche De dulces Ajá Y este Y un niño atrás llorando Y así de ahí ¿Yo qué le pasó? Es que me pisaron ¿Quién fue yo? Pinche leticulera ¿Quién fue? Ese de ahí yo ¿Quién? Yo Yo Con la pena Perdón Técnicas ninja Para las piñatas Sí, güey Era una chinga O sea Y además Clásico Que si lo hacen En la calle En terracería Ya que pasó la piñata De pronto Verga Un bubulú Debajo de la tierra Hola Eva Ella nos dice Que hoy fue un día Muy If If Ay, perdón If If Ajá, sí Que hoy fue un día Muy deprimente Y que tu video Hizo que dejara de llorar Y empezara a reír Mi sufrimiento No es como el del tipo del gol Pero soy la piñata En esta posada Llamada vida Sí, todos somos piñatas En esta posada Llamada vida Ay, amiga Te mandamos un abrazo Estamos contigo Sí, sí, sí Realmente Un poquito estamos En ese mismo son Pero Es lo que nos mantiene Lamentablemente Claro, o sea Pero mira Aquí Estás Como si te hubieras ganado Una de Providencia De Giles Como si te hubieras ganado Un paquete de Saban Haciendo Nuevo Godín Exacto Claro que sí Es más Siéntete en este programa Como si te hubieras sacado La pantalla de 50 pulgadas En la rifa De fin de año Qué chingados ¿No? Claro que sí Tú disfruta Y Relájate Dice Angie Sí Nos hacen la noche Gracias No, al contrario Ustedes nos hacen la noche A nosotros ¿Por qué nos ven? Por vernos Por escuchar nuestras idioteces La piñata de barro Que dolía Ah, sí Sí Les caían los pinches Tepalcates en la cabeza Porque nunca faltaba Que de repente Estabas ahí sobres Y el pinche cachito Estaba ahí colgando ¿No? Y entre eso Que la están moviendo Verga Pero eran pinches cachitos Cachitos filosos Güey Que nada más así O sea, como en esas películas De destino final Ah, claro Que lo ves en cámara Que te dego ya Ni a la verga Ya podías hacer morir en paz Sí, no manches Dice que estaba llena de dulces Sin envoltura Nueces secas Y galletas de merengue O fruta Ah, ¿sabes qué es lo culero? Que pongan fruta Que puro Pero acuerde que le pongan fruta Pero fruta chingona, ¿no? Claro Pero le pones pura No, no, no Galleta de animalito Galleta de animalito Sí, claro Toda revolcada Ahí, ¿no? Sí Y los tefocotes Digo, por algo ¿Y los merengues feos Esos duros Que son así chiquititos? No Y los dulces Esos que venían envueltos Que tenían una pasita adentro Uy Hijo de la chingada Piense sus chesotes así Horribles ¿Eh? O sea, Merari García Merari García Merari García Hola Ella es la ganadora De nuestro son de Guadalupe Del año pasado Del año 2019 Un abrazo Amiga Que milagraso Güey Que milagraso Ya tenía un ratote Este Pero Digo Por algo el tío Robert Hace el chiste este De los tefocotes De que nadie tiene los Que nadie quiere los pinches tefocotes Mira, están buenos en un ponche En una piñata no Sí, eso porque ¿Qué vas a hacer ayer? Sí, como así Tragándote No, y aparte Fíjate Pendejada Le echan mandarinas, güey Pinche mandarina De un pinche ranazo Ya la despachurraste Es cierto, Mario Sí, sí, sí Siempre Siempre triunfando Siempre Ella Ella no se burla Del pasito perrano Es lo que pasa Exactamente Aquí nos burlamos Del pasito perrano Sí, es cierto Oye, güey Y yo que conté ese chiste El sábado Con razón Todo se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Sí, como las antenas 5G, güey Pero bueno Este Y aparte Te daban tu aguinaldo Y tu aguinaldo Era una pinche bolsa En donde El 75% Eran galletas De animalitos El otro 10% 15% Tal vez Cacahuates Y colación De esas que te venden La granela En el mercado Y que ya está toda culera ¿No? Sí, sí Ya está negra Y que ya lo sabes O son unos pinches Cacahuatitos Bien chiquitos O ya están todos Este Y la colación Toda negra De que todo el mundo Le agarra las manos Sí, no, güey Pero sabes que es lo peor Que había colaciones Que te las terminabas Y lo que tenía Era una tirita De cáscara de naranja Dices Me lleva la verga O sea ¿Quién le gusta? ¿Quién chingada? En su puta mente Por favor, gente Pues se va a meter De estos culeros Casi todo Hay una cáscara de naranja Que afortunada soy No mames Mira Yo que voy a saber De esto No, es que no A ver O que tu aguinaldo Tuviera más cacahuates Que dulces Es que chafa Mira Todavía te perdono Lo de los cacahuates Yo soy súper fan De los cacahuates O sea Porque mira En la botana Mientras estás en el chupe Está chido Sí, o sea Está chido Pero como niño No lo ves así Como niño no Pues no O sea, como niño ¿Para qué chingados quieres? Que tú estés cacahuates Sí, o sea A menos que estén Saladitos Así, enchilados De estos que Te venden en las bolsitas Ay, caramelados Ay, Mario Los amo Gracias, Mario Ay, besito Besito en el miezo Me debes un tamal Sí Y tú me debes una memela Ya sabes por qué Uy, memela de Oreo No, me vela de Oreo No, sí Ok También, también Ok Luego no hablamos No hablamos de esta memela Inbox, inbox Inbox, amigo No, sí Él le también debe un tamal ¿Te debe un tamal el Mario? Es que el otro día Me metí a uno de sus en vivo Ah, tiene en vivo Sí, Ana Mario Ah, sí Es gamer Es gamer El Mario, eh En Twitch Mario Cuando conozcas a Ari Gameplays Nos la presentas Ah, sí 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 Yo sí tijereaba con Ari Gameplays Yo sí tijereaba ¿Cómo no? Porque es rica Gana por exhibirse No solo rica Está rica, güey Porque ya pinche Twitch Tiene OnlyFans Ah, ok, bueno, ya Bueno, es que Twitch Ya va a restringir Las, este Las reglas de vestimenta Ah, sí Ya lo puedes Ya lo puedes Ya lo puedes Ya tiene código de ropa De vestimenta De que ya no puedes Tener escotazo Y así Ay, el Mario Ternura Dice No me gusta Ari Ay, tu novia está allá Y la gafle allá a un lado Que si de guiño a guiño No me gusta No, no, no Pinche vieja Está horrible, eh ¿Verdad, mi amor? Sí Sí, güey No me está bien ¿También tu novia hace streaming en Facebook? Ellas stream Ah, ok Carmen RG ¿Cómo estás? Hola Carmen Uy, Carmen 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 fue mi compañera En esa empresa De la que Guiño guiño De la que les estaba hablando No sé si yo escuché ¿A ti tampoco te gustó Esos convivios empresariales De fin de año? Sí Tú lo recuerdas diferente No dejaban chupar Porque tal vez Aquí Tal vez lo recuerdas diferente Sí Tal vez a ti sí te gustaron Digo Cada quien Habla de cómo le fue en la pachanga ¿No? ¿Cierto? ¿O no? Ay, si está en su casa La Dafne está en su casa Dice el Mario Sí, claro Gracias por mis saludos Por supuesto, mi Carmen Besos Gracias por vernos Oiga Y este ¿Qué otras cosas sucedían? Ah, sí A ver Ya hablamos de las pinches colaciones Ay, la pinche Ay, la cantada de Cuando este Estabas con la pinche Bengala, sí No, con la velita primero Porque primero Antes que todo Y antes que nada Es La peregrinación De los Peregrinos Es mejor católica que yo O sea, yo puedo contar Chistes católicos Pero ella es mejor Católica Esto te lo tienes que saber Para burlarte Claro que sí Sí, verdad Y si quieres Este Juzgar a Dios Tienes que saberlo todo Pues es que yo no me voy A estar confesando Con un pinche señor Que No sé Joder Mejor me callo Porque no nos vayan A hacer Más pecados que uno Sí, no nos vayan A cerrar el canal Como a ciertas personas ¿A cierto canal? Mejor me callo El hocico, güey Como cierto canal Pero bueno A ver ¿Qué otra? A ver, cuenta Cuenta Ah, bueno Es que primero Para empezar Pues van así Con los peregrinos Primero es hora Primero es hora Perdón Sí, es que es hora Por dónde Bueno, es hora Por no Sí, ya sé El pinche latín Chingó a su madre Sí, ¿quién sabe qué dice? ¿Quién chino se le ocurrió decir Vamos a cantar en latín? A huevo Porque hablamos latín Y todo mundo sabe latín, ¿no? Claro que sí Habemos Alcohol A ver, ¿a poco no entendiste eso? Claro Alcohol Eso sí Yo sí lo entendí Bueno, el chiste es que Primero es el que muy bonito Esta Este Así, ¿no? De que Ay Vamos en la peligranación Con todas las velitas Y las pinches velitas Se van pinches deshaciendo Y todas las pinches Se van quemando la puta mano Así como que, güey O sea Échamelo pero en la espalda, cabrón Esa cera Aquí en las nalgas No en la mano, cabrón No, y es como Como un güey mexicano Así de Güey, te quemaste Me lo quema Mira, te enseño ¿No? Y así ellos Ah, no que no Todo apoyado así Toda la verga Sí Y luego ya que estabas ahí Ya llegabas al lugar Donde estaban los perrinos Iban a llegar a hospedarse Ya decías Hosti do posa Que el nombre del cielo Y no Toda la puta letanía Ah, que no es mesón Bueno, chingaban a abrir o no, cabrón Espérate, ya Ya abrieron Ya abrieron Entonces ya es Este, entre santos Peregrinos Peregrinos Reciban este mesón Y después de eso Cantan Ándale Ándale Entre los mayores Entre los mayores Acá era así De los De iglesia De iglesia Ah, bueno Era así Sí, por supuesto Y el ponche El ponche más pinche rebajado Sí, era más agua que el ponche Niña, pero te dabas color Ya sabías Que estaban ahí echando Me voy a comprar mi pachita Nomás para eso Sí, su piquetín Acá No Sí Sí Su charanda De, por qué Fíjate Están de acuerdo De la economía Porque un anís También está Está malón Para el ponche Tu pachita de anís A ver Esto va por doble sentido Así de No, no, no Ponche de anís Ok En un buen sentido Ah, ok Tu alcohol Tu alcohol Dije Espérate cabrón No Eso ya después De que también Te pones Así de Maldita Venga Vengese anís Sí Porque eso es Cierto Era clásico Cambiar el canto De que Este Desde que Andas por Perros gringos Perros gringos Ah, sí Y así Y ya te sentías El comediante De la noche Cantado Que los perros gringos Cambiar el canto Ah, bueno, sí Por eso Precisamente Sí, no Ya sé Ay Hice el chiste Güey En todas las posadas Cabrón Ayeran bien No, pero Fíjate Es que toda una semana Empiezan desde el 16 Por ejemplo A mí me tocó Todavía En una colonia En donde vivía Sé que te gusta Cuatro años Este Que había Posadas Que las organizaban Ciertos vecinos Y había el vecino Ricachón Que ese sí Se lucía Güey Con la comida Con este Con los aguinaldos Como tres Cuatro Viñatas O sea Si echaba La house Por la window Bien chingón Y fue apenas No, yo salí Con un chingo De pelones Peloricos A ver Pelones No de piches viejos De los que se te fueron Sin pagar Pinchas Murero Que falta de respeto Cabrón Soy una damita No mames Respétame Ante todo El respeto Sí, o sea De la otra Salud Salud Habíamos terminado La cerveza Ya se acabaron Ay, qué pinches Viriagos Son Bueno El whisky Venga chingón A ver Cómo vamos de tiempo Pues casi, casi De hecho Ay, vamos ya Por la horita No Este Pero bueno También otra cosa Cuando las piñatas Ya no eran de Ya no te caían Ya no había riesgo De que te descalabran Ah, porque les daba ansiedad Y les caía Y las tuvieran que cambiar A cartón A cartoncito Pero el problema Del cartoncito Es que le podías partir La piñata Partir la madre A la piñata Y no se rompía Hasta que no agarraba El cabrón Que así Ya, ya, ya Ya estaba hasta la madre Ya falta mucho Pero no mames Dos pinches horas Cantándole Dale, dale Ya, ya Ese niño Estoy tonta Carcita Guay, faltan Tres piñatas Todavía Ya A ver Bajala Bajala No se si han visto Esos videos Donde están aquí Jalando Y no El típico El tío Que se sube a la barba Para jalarle Y no Y luego llega el otro tío Para jalarle Y ya Darle en su madre A la piñata Y el otro Y el otro Ojalá Se va de así Con todo el tío No Los que también son clásicos Y a mí A mí la neta Eso sí Me dan ansiedad Cuando les dan Sus pinches palazos Que están así Partiendo la piñata Y se atraviesa Algún pinche Miate Y verga Le dan en la mera Jeta Güey Está cabrón Arrullar al niño Que solo las mujeres Canten Los hombres Solo esperaban El ponche Con el piquete Muy cierto Es cierto Sí, sí, sí Y por lo menos Las señoras Pues que les dieran Piquete Porque esos pinches Señores Crásico Que o sea Jamás en la vida Porque estos eran Eventos de señoras Claro Los señores no iban No, era muy así Muy de señoras Sí Se iban los dones Los dones estaban fumando En un rincón O echando el whisky O sea El grupito de teporochitos Por allá Chingándose el ponchecito Con su piquete Pero iban Porque había Los dones que sirven Ánimas Bueno, también Llévate las bellas Bueno, también Este Sucedía mucho Pues que Señoras Aquí en el viejo Se les fue a trabajar Estados Unidos Ah, claro Eso sí Bueno, no, no Pero ahorita En esta época Es muy típico De que ya viene vieja ¿No? Y pinche camionetón Y acá Y tirando Para todos lados Porque vienen De los unitos Con un chico De dólares Mira Sí Cierto Cierto No, pero Este Por ejemplo A mí me tocó Mucho Este Vivir Esa etapa De las posadas En mi niñez En Guanajuato Y pues Ahí es muy clásico O sea Medio pueblo Se largaban A vivir Estados Unidos Ah, sí Claro Medio pueblo Y pues Íbamos a visitar A la abuela Y allá Pasábamos la navidad Y pues Bien chingón Porque O sea La iglesia De acá Organizaba la posada La iglesia De acá Organizaba la posada Tenías para dónde ir Y para dónde Correar Claro Claro O sea Pues Siempre La pinche El aguinaldo Era así Como muy Sí Feo Feito Muy feito Pero eso sí Ah, como tragué cacahuates En mi niñez Por eso te volviste adicta Por eso me volví adicta A los cacahuates Como pinche elefanta Ahí me tienes Más que y más que cacahuates Vale ver Pues no se pasa Mira Yo te digo Yo para Pero mira Pero coméntele Coméntele Ya de adultos Es tan chido Que las posadas No son posadas Es peda O sea Así de Vamos a realizarla Es que ya De adulto Ya de mayor de edad Dices Cualquier pretexto Es bueno Para armar la peda Claro Y nada más Llevas a los peregrinos Nomás Como para hacerle Sí, sí, sí Pero es el típico De que la fogata Y que acá La chingues Es decir Y ahora Sánate el pomo Es que güey Es como cuando En los antros Que es que organizan Ah, la gran Este Preposada La gran posada Hola Tocajita Ysela ¿Cómo estás? Hola Hola, hola Bienvenida Pero digo Es clásico Por ejemplo Que a cualquier Pinche peda En algún antro La gran posada De No sé qué Cualquier peda En la casa De alguien Fíjate que luego Este Sí es primero Así de que No es toda La letanía De Lora Por donde Pero si es Desde Entre santos Peregrinos Peregrinos Reciban este Meso Pero es que Si es muy aburrido Eso Porque No jamás Entre unas Luego hay unas Pichas señoras Unas señoras Bien clavadas Que se chingan Salud 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 Pues ya llénense Ustedes Ah, ahora Quisar Katy ¿Por qué Si no se Servirla El whisky El whisky Sí Me termino Mi chela Este Pero O sea Si es muy aburrido Toda esa Pinche letanía Entonces Este Ah Que no Es besón Y todo ese pedo Y es que luego Hay señoras Tan clavadas Que se quieren chingar Incluso el rosario Completa Así de que Torre de Babel Rueda por ella Johnny Walker Rueda por ella Este Corona y Victoria Rueda por ella Es que eso Se reza en el Transcurso Sí Güey No más O sea Mientras vas caminando Hacia la otra casa Aunque sea Al lado de la tuya Tienes que caminar Por toda la calle Sí Una ida Otra vuelta Y luego otra vuelta Y luego otra vuelta ¿Qué pedo Qué pedo con el Rueda por ella O ruega por nosotros O ruega por él O ruega por todos O qué pedo Pues no sé O sea A ver Cómo seleccionan eso A lo mejor Agarran una lista A ver Ahora que nos toca Jugadores de la selección ¿Sabes qué le entiendan? Torre de Babel ¿Por qué la Torre de Babel Va a rogar por alguien? La Torre de Babel No habla Es que se equivocaron En la Torre 10 Pues yo creo que sí Torres 10 Rueda por nosotros Rueda que no se ponga Yo como Como el año pasado En la fiesta Jack Daniels Rueda por nosotros Esa es otra cosa culera Los Los malacópedos De las posadas Que nunca faltan Y que se arman Es clásico Que se armen Los chingadasos Pero ya después Ah y el pueterío El pueterío Cómo caga el pueterío Eso es una pendejada Eso es una ficha Hagan eso Me cae Si O si ustedes De Tultitlán Si ustedes De Tultitlán Estudia una carrera Para que no sea Fueteroneta Si Salud Porque pues ves Que en Tultitlán Es un clásico Los pinches Reventones Ah que buen Reventón Si cabrón Todo el mercado Se quemó Si O sea Miren Por seguridad Por Por prudencia Para la gente Porque tenga en cuenta Que no Todas las Por salud mental Salud mental Pati Que onda Odio los cuetes Una vez me quemé Con uno No lo solté Ah Yo también Pati Si A mamacita Bueno Pero hola Pati Que bueno Que estás por aquí Gracias Y bienvenida Ok Si Este Pero eso de los cuetes Cómo es tagante Cabrón O sea Yo no entiendo Si de güey Este niño Dios Ahí te va un cuete Ahí te va un milagro Ahí te van los cuetes Te vas milagro No Eso no pica Si Como los memes También de la virgencita De Guadalupe De la morenita De Tepeyac Así de Este Entro en un chingo De cuetes Y ponte bien pedo Eso es lo que yo quiero Es lo que me gusta Si Ándale Si O sea Hazlo por bien O sea Si en lugar de andar Te donando cuetes Mejor Deja de pegarle A mi mamá Cállate Ándale Y préndele Porque aparte Se llevan a las bendis ¿No? Sí Ahí las expone Para que Terminen ahí En el hospital No pues Es que no sabes Güey O sea Yo también Escuche En mi niñez Muchas pinches Historias De niños Que les reventaba El cuete En la mano Que les reventaba El cuete En la bolsa No vamos tan lejos Hace unos años En la rosa De Guadalupe Un celular Le tronó A una niña En la mano Ah bueno Pero ese era Sabes No Sí Yo por eso Pero por ejemplo Estos del Este Si Vivieron Esta época Del teletón Y así Donde estaba El hype Del teletón Ah claro Las historias De estos Que terminaban Con alguna De amor Sí Ay es que ¿Cuántos fueron Por cuetes? Como la mitad Y eran los que Sufrían más Y los ponían En el radio Estelar Y todo No pues es que Si es horrible No quemen Cuetes Luego También Quémenle las patas A Wichilopostli Y mira Chinga a su madre Claro que sí Pero Por ejemplo A ver Este Sucede Que al otro día Amanece Pinche neblina Pero no es neblina Es el pinche Honor a pólvora Y la calle Hecho un marrán En un cava De todo el Pichet O sea Tú prendes un encendedor Y también eso explota ¿Cómo? Tú prendes un encendedor Y eso también puede explotar Ah bueno Sí O sea Todo lo que sea Deflamable Resistos ahí De pólvora Sí También No Pero es que es asqueroso O sea Contamina Este Pues es Contaminación Eh Auditiva También O sea No que me encuentres Neta Tengan madre Sí Dice Angie Que si lo analizamos ¿Qué onda con las preposadas? El Del antro Yo recuerdo uno Uno que una vez fui Y uno si tenía un niño dios Ah No O sea A ver Deja tu caguama cabrón Y le cantas Si no No te sirvo otra En vez de estar arrullando La caguama muy sabrosamente Espérate No Espérate Pero ¿Qué le cantabas? Pasito perrón Ron Ron Pasito perrón En lugar de estar enrollando Tu caguama así Para que no se caliente Pues agarra el niño Pues no creo ¿Va? Pues claro que no Oye Pero bueno A ver Este Rememorando Este Mi show del sábado ¿Qué pedo con esto? O sea ¿Por qué? Diosito Desde que era bebé Hacía así Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo No No era así como que Este Cinco caguamas por favor No Porque son dos amores Es el romano Yo pensé Que eran Dos mm Si 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 Es una joya ese mm Yo pensé que eran tres con todo Y dos sin pastura Andan igual Como era el de Los juegos del afro Si No El del niño dios es así Bueno Pero es así como que Es que este sí Es el Yo les pico El video así Oye A los romanos Les ha de haber costado Levantarle los dedos Para clavarlo A mí se me hace Que lo tomaron A la mitad O sea Fue como un flashazo Y ya no le alcanzó A el de A ver 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 O le daba ansiedad Porque podía hacerle así Y meter O O O el original Spider-Man Nada más que era con estos Ah pues igual No así lanzaba su telar Su telaraña sagrada Así De Blasfemia De jedi hoy Güey Verga O sea No manches Perdón Diosito Ya sé Nos vamos a ir Muchísimo A la verga Yo creo que sí ¿Qué dice? ¿Todo bien? Ok Gente Oigan Este Pues esta semana Ya les tenemos preparados Un sketch Muy bonito Muy Oigan ¿Ya vieron el sketch En donde participamos? El sketch De este La verdadera historia De Solina Quintanilla Solina Sí Oye Amiguita Qué joya ¿Eh? Qué Estúpido Salta mi cabello Ya sé Que Les tiene Tienes Voy a avanzar Joya De actuación Güey De aquí A los ratis Claro Y si no lo han visto Mire Inviertale Son tres minutos y medio Nada más Se la va a pasar bien chingón Lo pasamos en el especial De aniversario Son tres horas No se lo chingé O sí Pero el sketch Dura tres minutos Chingéselo Ese sí Chingéselo Angie dice No era necesario Ser tan detallistas Mija Pues Yo me imagino Este El niño dios Ahí Pásame la botella Espérate Y el niño así Sí, sí, sí Oye Pero también El niño El niño dios gigante Mira Si lo piensas En modo En modo antro Es Somos tres Güey Somos tres Pups Tú sabes Quién es mi papá Güey Tú sabes Quién es mi papá Güey Pero sí Sí, o sea Mi jefe Güey Me llevaba al golf Dieciocho Hoyos Por todo Jerusalén Cabrón ¿Ves? El desierto El desierto Era el tour Era el O sea Güey Cuarenta días Me tomó Güey Cuarenta días Cuarenta días ¿Qué te pasa? Güey Idiota A ver ¿Cuántos son los? Somos tres Bueno, claro Pedro Güey Somos trece Somos trece Déjale las llaves De la carroza De la carroza Güey Bueno Déjale las llaves Del burro Porque se entró En burro A Jerusalén ¿No? De camellos De camellos No, pero entró En burro A Jerusalén Ah, sí, es cierto Ay, que por cierto Uy, híjole Últimamente Así como que Estaba pensando mucho En la del burro Ay, me superprende La del burro ¿Van ranking? No, la del burrito Sabanero Es que estaban pensando Pinches malpensados Julen Yo dije Luego Si te hace falta Música En tu vida Es que estás muy triste No, pero es que Yo decía la del burrito Sabanero Que bonita canción Que prendida Es que es un burrito fantasma ¿Por qué? Porque tiene una sábana Ay, caramba Humor Humor Humorismo Humorismo de alto nivel Humor blanco No, no, no La burrita se queda Pelejo O sea, aquí hay madera de comedia Claro Chingue su madre Sí, sí, sí Oigan, pues miren A mí me tienen muy abandonada A mí no me sirven Ay, caramba Seguramente Soy su pendeja No, es que te la acabes de terminar Estás saludando a la gente Ok Pero, ¿cómo vamos? Gente Bueno Pues, como les decía Estamos preparando cosas muy especiales Para esta semana Este Un sketch Que, por cierto Ya grabé Ayer Yo no sé, amiguitos También ellos Bueno, es que Bueno, es que Aquí En plan solista Y también les tenemos Muchas sorpresas Va a estar bien Bueno La verdad es que Queremos que Disfruten este fin de año Abracen a sus familias Este Quieranse mucho Disfruten Cuídense Pónganse el chingado Cubrebocas Por favor Por favor Si no tienen a nada que salir Por favor no salgan Quédense en su casita Sí Cuídense Y cuiden a sus familias Hagan sus compras con tiempo No vayan el mero veinticuatro Porque luego Cagadero en los Centros comerciales De verdad Compren Con este Con anticipación Compren 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 Sí Yo ya voy a comprar también mi pavo ¿Y con qué lo vas a rellenar? Lo voy a rellenar De amor Sí A huevo Amor Reparatos ¿Cómo era el este jovenazo? ¿Se murió? Ah, Walter Les deseo Amor para todos Amor para todos Salud Ah, yo pensé que era todo lo que me sobra Ese es el de Es el de Es el de Sí, muy bien Todos ustedes Gracias, mi Angie Bueno, gente Gracias a todos Gracias por Este, compartir estos momentos Con nosotros Este Nuevamente Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron en el show De stand-up Del pasado sábado Güey Me hicieron la noche Qué chingón Ellos dos Me subieron aquí Este, casi a rastras Porque salía hasta Las verdaderísimas nalgas Sí, es cierto Qué barbaridad Qué pena agarré Güey Sí, es cierto Pero yo estaba súper feliz La verdad Les mando un beso A todas las personas Que estuvieron en Mala Fama Este Y que pues disfrutaron Nos reímos juntos Nos pasamos súper chingón Gracias también a todas las personas Que estuvieron este Acompañándonos En las Tres Horas Tres 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 No manches Estuvo maratón Síganos Aquí están las redes sociales Sí Ahí están aparecen Sí Esa gente que nos vio Cómo fuimos en declive Sí Porque estábamos bien Y luego ya no O sea Fuimos Así como el retrato De Dorian Gray De pronto deteriorándonos Hasta quedar Pedísimas Sobre todo cuando vino El show El show Sí Fue El brinco exponencial Hacia la pera Comentenos si quieren ver Más de Everymas ¿Qué les gustó? ¿Qué nos les gustó De ese especial? Este Díganos ¿Qué quieren que pongamos más? Más sketches Más concursos Más invitados Así es Viene un año Un año Chingón Esperemos Nuevo Diferente Sí Claro Vamos a seguir Renovándonos Y vamos a seguir Haciendo Estupideces Para que se diviertan Pues bueno Pues ya Aquí Se les acabó El 20 mi gente Quiero darle Un agradecimiento A nuestros panelistas Expertos En absolutamente Ni madres Ni madres Ok Mi malvada Hermanastra Rosa y Zena Vargas El Pedrito Sola de este canal Yolatan Ramírez Yo soy Saura Yolatan Ramírez Oye Espírate Antes de que te despedas ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Chisme Chisme Ay sí A ver Si es chisme Podemos esperar Un ratito A ver Venga Cuenta hermano ¿Qué pedo? Mi soño ya no está En TV Azteca Mi soño A ver Ay Pati Cuéntanos Mi soño no fue El de los El de los chavos Buena onda Ese fue El Sabinuchis ¿Verdad? Ajá Que se lo putearan Ajá Que se lo putearan así A ver Ajá El bisoño este Muy Con cabello muy güero Y así Sí, sí, sí Lo ubicó Así Que decía que no era gay Pero se andaba besando con un gay Pero no era gay Pero X El gay Era el otro Ajá Ajá Este La Pati Chapoy Esta semana Le puso Una trampa Y que lo corren Una trampa Una trampa Una trampa Maldita Verga Lo corrieron Y que ganaba Casi medio millón De pesos Al mes Güey Mira Por exclusividad En TV Azteca Señores Miren Por decir Pendejadas Eso estamos buscando Sí La verdad Y además O sea No ambicionen mucho O sea Se puede vivir Con un sueldito De cuarenta mil Cincuenta mil pesos Pobremente Pobremente Y no necesitas ir al golf Claro Ya lo dijo Mi Samuelito ¿Verdad? Ni sufrir tanto Claro Por favor Tómenlo en cuenta No Samuelito presidente Dos mil veinticuatro A huevo Chingue su madre Órale pues Uy sí Para que Los uniformes Y las cosas presidenciales El catorce El quince De septiembre Sean Muy fosfo Fosfo Ok Pues muchas gracias Por vernos Pues órale Ahí estamos Mi gente Nos estamos viendo Cuídense mucho Nos vemos en la semana Que aparece Aquí abajo Por aquí abajito En fin Este Pues ahí los videos Besos Nos vemos Bye Bye Bye